Ya nos acompaña Luis Canela y Luis, bueno, parece que los equipos profesionales de básquetbol se están poniendo las pilas. Así es, Vanessa, muy buenas tardes. Esta noche arranca de nuevo la fiesta universitaria del básquetbol, mientras los profesionales tratan de poner todo en orden para ser invitados a este gran evento. Estamos hablando que varios equipos de la Liga de Básquetbol Profesional, la NBA, saben que aproxima el 15 de abril, el último día del calendario de la temporada regular, tienen solo unas semanas para clasificar la postemporada. Al momento, seis equipos han clasificado a la postemporada, dos de ellos con los mejores récords de la Liga. El este cuenta con cuatro de ellos. Son los Atlanta Hawks como líder de la conferencia este, con 54 victorias, 17 derrotas, seguidos por el equipo de LeBron James, los Cavaliers. Se espera el regreso de Derrick Rose para los Bulls de Chicago y los Raptors de Toronto, que termina esta lista. Mientras en el oeste, los equipos, los Warriors de Golden State, con el mejor récord de toda la liga y la escuadra en marca sol de los Memphis Grizzlies, favoritos para las discriminatorias. ¿Cuáles inician, recuerda, el día 16 de abril? Si se pregunta cuáles otros equipos podrán clasificar en el oeste, no nos podemos olvidar de los Rockets de Houston, que derrotaron a los Pelicans de New Orleans, gracias al candidato por el título MVP, James Harden, 25 puntos. Y claro, los actuales monarcas, los Spurs de San Antonio, aprovecharán cada segundo para ser parte de la fiesta. Tony Parker anotó 21 y los Spurs de San Antonio pusieron fin a la racha de cuatro victorias de Oklahoma City con un contundente triunfo 130-91. Es primavera, tiempo para béisbol. Volvamos a la pretemporada en Florida. Los Yankees se midieron ante sus archirrivales de la Gran Manzana, los Mets, mientras que Alex Rodríguez ha hecho todo lo necesario esta primavera para ganarse el puesto de embajador designado, los Yankees perdieron siete carreras por dos. Al fútbol, la Selección de México y su similar de Ecuador han entrado, han entrenado bajo puertas cerradas en preparación para su estoso este sábado. El capitán de Ecuador compartió estas palabras del duelo. Queremos nosotros poder soportar el régimen de los Juegos de ellos. Sabemos que tienen jugadores muy desequilibrantes, jugadores muy interesantes en cada una de las líneas. Esperemos adaptarnos en esos primeros minutos y poder jugar como obviamente nosotros sabemos. Ojalá que el partido se estorgue lindo y que el mejor haga las cosas pueda ganar. Así es, recuerde y véanlo a través de nuestra cadena hermana Unimás. Y felicidades a Colombia, ganó 6-0 las imágenes esta noche, los magníficos goles. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Viva su pasión. Muy bien, muchísimas gracias Luis. Y con esto nos vamos a una pausa.